Oba, oba, oba Oba, oba, oba Más que nada, sana menos vermente que les pasara Pues samba, samba, y mado, que nunca quiero, es samba Es samba, mba, que me chiste de un macadú Samba, samba, te prefiero, samba te prefiero Más que nada, sana menos vermente que les pasara Pues samba que lo quiero, que yo vengo al final Oh, 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 oh Ah, Iyya, ayú Oba, oba, oba Oh, 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 oh Oba, Iyya, ayú Oba, oba, oba Más que nada, sana me da por adentro que se pasa Pues esta tamba está llamando, nunca quiero el zamba Este zamba que me chuta la maca tú Zamba por felio, zamba se ve tu tú Más que nada, zamba como es tu tuerca Pues sana va a querer, uruguay, queruk y espina Amo a todos Até más